La pronta respuesta del Servicio Nacional de Guardacostas permitió poner a salvo este fin de semana a cinco tripulantes de un yate afectado por un rayo. El hecho tuvo lugar a las 10.30 de la mañana del sábado cerca de Playa Dominical en el Cantón de Osa. De inmediato el personal de la lancha de la estación de Guardacostas de Quepos fue enviada al sitio del incidente. Allí lograron encontrar un yate de nombre Pescadora y de bandera estadounidense, tripulada por tres costarricenses y dos norteamericanos. Los guardacostas determinaron que la descarga eléctrica del rayo había inutilizado los equipos de comunicación de la nave. De igual forma los motores y el sistema de navegación estaban averiados. Es por ello que la embarcación quedó a la deriva y estaba siendo arrastrada por las corrientes hacia unas rocas. Tras verificar que no hubieran personas heridas, los oficiales del guardacostas decidieron llevar el yate hasta un sitio seguro en la bahía de Dominicalito.